Cuatro. Muy bien, alguien está ausente. Hay que levantar la mano por él, sea quien sea. ¿Falta Benito, Don Gato? Siempre falta Benito. ¿Quién fue el último que lo vio? Yo lo vi en el museo ayer por la noche. ¿Benito en el museo? Sí, están preparando una exhibición. Hay un letrero que dice, vigile este espacio. ¿Sí? Así que Benito solo estaba parado cerca de ahí, vigilando el espacio. Don Gato y su pandilla. El domingo por Boomerang de Cartoon Network.